Los estudiantes del colegio Nuestra Señora de la Presentación organizaron en la mañana de este viernes una serie de charlas en el Parque Principal de Libertad frente al tema del virus Zika y del chikungunya. A su vez dieron a conocer cuáles son los medios en los que estos insectos utilizan para sus criaderos. Que eso es bueno para que la comunidad sepa en realidad que es lo que pasa con la picadora del mosquito y también es bueno que sepan que el zika no es tan grave como lo piensan, como los medios de comunicación lo han hecho entender, porque el zika se puede curar en casa, es muy leve para curar, en sí uno tiene que tener reposo y ya. Los criaderos más frecuentes es la pila, que tenemos que lavar bien la pila, todo lo que tiene agua, por ejemplo las llantas de los carros, para poder eliminar los huevos que ellos dejan ahí dentro del agua. Mediante este tipo de campañas lo que se busca en el municipio es que la comunidad esté alerta en su hogar y también en su trabajo. A su vez tengan mejor higiene en estos sitios para evitar un criadero y por supuesto tener este virus. Una forma de prevenirlo es eliminando los criaderos, como las pilas, deben que lavarlas frecuentemente y cambiar el agua cada dos días. La lavan resgregando con cepillo cada esquina de la pila. Deben que eliminar el agua que tengan en los recipientes que ustedes no necesiten. Por ejemplo el dengue, si usted no le presta gran atención, puede convertirse en dengue hemorrágico que le puede causar la muerte. Pues el zika, no creo que a nadie quiera que le dé zika, pero es como la más leve, es la más leve y la que usted puede tratar en casa.